Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Falleció a los 24 años la cantante Leire Iribarne en un incidente de tráfico. Leire, al parecer el suceso se produjo en las últimas horas, cuando un jabalí invadió la carretera provocando un incidente en cadena, que se saldó con 7 lesionados y le produjo el deceso a la cantante en el acto. Ella nació en 1997, era integrante de un famoso conjunto musical. El grupo formaba parte de los carteles habituales en la programación, y en los últimos meses contaba con multitud de conciertos programados. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.